La percusión africana es el llamado al ritmo inicial, un viaje al perpetuo arbitrar de nuestro corazón, un retorno al sonido del vientre materno, todo en un tiempo y espacio donde coincidimos en armonía, ritmo, energía, conciencia y movimiento. Agua que fluye, fuego que empodera, tierra que aterriza y viento que nos hace volar. Ritmo conocido como la concova. Recibamos a los alumnos del primer año medio T con esta danza africana. Fuerte el aplauso para ellos. La percusión africana es el llamado al ritmo inicial, ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para despedir al primer año medio de él! ¡Gracias!